¿Qué has pasado de verdad? Perdonad, porque no estoy solo. Que es normal. Y yo sé que esto también es muy doloroso para las personas que han estado a mi lado. Bueno, el caso es que se me inyecta, me dicen que no va a pasar nada, que enseguida responderé al antibiótico. En las primeras 24 horas mi cuerpo no responde, la herida va peor y no saben lo que tengo. El resultado del cultivo da negativo y no es la bacteria que pensaban. No saben qué bacteria me ha infectado, porque no soy inmune a ninguna. Puedo padecer cualquiera porque no soy de esta latitud. Entonces, cualquiera de los millones de bacterias que hay aquí me pueden haber atacado. Lo malo de eso es que la bacteria iba ya directa al corazón y se estaba acercando. Si se acercase al corazón lo más cerca posible y pudiese tocarlo, te recibiría un paro cardíaco. Eso me asustó muchísimo. Como me asustó que la bacteria hubiese tocado también el veneno, unido al veneno del araño, hubiese tocado el hueso y me tuvieran que amputar la mano o amputar el brazo, porque ya se estaba poniendo demasiado negro. Y me daba miedo que ya la gangrera, o que se hubiera formado gangrera, que sabes que es cuando es... Yo ya tenía tejido muerto, ya lo sabía. Yo sabía que aparte de mi cuerpo ya había amputar. Yo sabía que había que cortar. Sé que necesito un injerto en la mano. Lo sé, yo eso ya lo sabía. Ya lo tenía un poco más o menos asimilado. Pero no tenía asimilado. Quédame manco. Víctor, al fin y al cabo... Bueno, perdona. No, sí, es normal que te emociones al contarlo porque le pasaría a cualquiera porque lo has pasado realmente mal. Porque eso, porque a cualquiera que le dices de repente... Intento hacer un resumen que para eso trabajo en esto, ¿no? Para eso soy periodista y trabajo en esto. No, hombre, no, 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 no. No, perdonad, pero es que al ser en primera persona... Sí, pero sobre todo eres humano, ¿eh? Antes de periodista. Cuando yo estoy normal, yo apenas tengo dolores, no me duele. ¿Cómo me va a doler si la zona estaba muerta? Entonces yo estaba tan contento diciendo, pues yo no lo entiendo, yo lo veía negro, pero como no me duele... De repente entra un doctor, entra un montón de médicos, me tumban en la camilla y se me opera. Esto ocurre en nada de tiempo. Yo no sé qué es lo que pasa. Tener en cuenta que también es en inglés. Entonces yo voy aprendiendo a golpes, porque hay palabras técnicas que no tengo ni idea. Entre ellos hablan y no entiendo. Yo me vuelvo loco intentando entender las frases. Se me duerme la mano con un dolor tremendo. La verdad es que cada pinchazo era... Quería ver las estrellas, no que las viese, que me subía las estrellas directamente. Cuando se me opera, yo notaba cómo me raspaban el hueso. No pude mirar, no me dejaron. Se me vende la mano ya y se me explica que se me ha quitado ya... Era lo último que querían hacer, pero han tenido que amputar un trozo de carne. Porque era la carne que ya estaba muerta. Para que no se cangrenase, no afectase otros tejidos, o no llegase a los músculos, a los nervios, o pudiese expandirse al hueso, que sería lo peor, han tenido que cortar. Creo que eso ha salido bien. No lo sé todavía porque los resultados todavía no están, se están analizando. Hasta dentro de dos días no los tendré. Pero creo que eso ha salido bien porque yo tengo menos dolor, ya la línea roja ha desaparecido. Yo tendría que seguir en el hospital, pero hay un problema aquí. En las cuentas médicas. Los hospitales son carísimos, yo no tengo seguro. De aquí quiero darle las gracias. A Guillermo... Víctor, mira, escucha, mira, tranquilo, vamos a tranquilizarte, vamos a intentar tranquilizarte un poquito con una voz que tú quieres mucho, a la dueña de esa voz, admiras a esa persona, ella también quiere estar contigo y quiere mandarte palabras de ánimo. Yo no te voy a decir quién es, a ver si puedes reconocerla, ¿vale, Víctor? Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sabes quién es, Víctor? ¡Solaya! Cariño, Víctor, que te estoy viendo y la verdad es que ha sido una sorpresa para mí porque esto ha pasado tan rápido no sabía absolutamente nada, cariño, hemos estado hablando de un poco. Sí, sí, lo sé, lo sé. Cuando te llamé para el musical este que quiero que hagas aquí, el de Lina, ¿qué es hace cuatro días? y no sabía nada. Yo no sabía nada. La verdad es que estoy en casa, estoy súper nerviosa porque me estoy enterando de todo ahora por televisión. Te veo y te veo te veo angustiado, corazón, pero sabes que te adoro, que te quiero, que desde España no solamente yo, hay muchísima gente que está contigo, que te está mandando muchísima fuerza, muchísima energía, lo sabes de corazón. Tienes ahí a tu lado al mejor marido que se puede tener, que es Nacho, que está contigo, que desde luego es lo mejor que tú... No, no está pasando tan mal, no está pasando tan mal. Vamos, pero sé que él es el que te está dando también la vida y todos tus amigos que tienes ahora en tu nueva vida ahí en Miami. Víctor, te vas a recuperar porque tienes una fuerza, corazón, eres positivo, eres una persona que tienes muy buena energía, lo sabes. Claro que sí, vamos a pillar ese bicho y lo vamos a dejar, vamos, ya verás. Y lo vamos a pisotear, lo vamos a pisotear. Así que, corazón, quiero desde casa mandarte un beso enorme, decirte una vez más, pero con la boca muy grande, que te adoro, te adoro, te quiero, que te mando toda mi energía, que sabes que es una cuanta, una y grande, tú lo sabes. Y sobre todo que te estamos esperando, que en cuanto te mejores, que te cojas ese primer vuelo, el que tú dices, y que te vuelvas para España, que tú lo que necesitas, aparte de una buena comilona, ¿sabes lo que es? Un buen abrazo y una buena fiesta, que te vamos a montar todos cuando vengas para España. Gracias. Te quiero. Gracias, Soraya. Un beso para todos. Soraya, de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas entrado por teléfono, porque sabíamos que a Víctor escuchar tu voz le iba a animar un poquito más y ahora es lo que necesita, que animarle y llenarle de fuerza. Así que gracias, de verdad, guapa. Cristina, un beso. Cristina, quisiera dar las gracias, quiero dar las gracias a Guillermo Tena y a Ana Suriani que me han ayudado a pagar esa factura del hospital. De verdad, muchísimas gracias, Guillermo y muchas gracias, Ana. Os quiero con todo el alma y agradecer también a Sam Bodo que trabaja en el departamento del senador Tom Carpenter de Delaware que me ha facilitado también que esa factura no sea tan alta. Gracias a que ella trabaja en el departamento de sanidad de Estados Unidos y ha podido explicar que en este momento yo no tengo seguro médico y que por lo menos debería de tener un pequeño detalle. Y muchísimas gracias, San, muchas gracias. Gracias a la presidenta de la Sociedad Española y a mi, gracias a todos los que por Facebook me habéis apoyado, todos mis amigos, yo la verdad es que le agradezco a Facebook que me haya unido a toda mi gente de España, a todos vosotros, de verdad amigos, que estáis ahí, que habéis podido ver mi día a día y habéis estado más preocupados que yo casi. He estado a punto de que hasta borrarme de la red social simplemente para que no preocuparos más. Que os quiero, muchas gracias y que me voy a que me hagan la limpia que te sigo con el tratamiento. Víctor, de verdad, que muchísimo ánimo, que te esperamos aquí, que queremos verte con esa cara feliz que tienes siempre dándonos las noticias desde el otro lado del charco. que el jueves tengo la conexión, perdona. Yo el jueves con catéter y con todo porque esto va a ser largo. Yo aquí os cuento todos los chismes. Pues desde aquí que a lo mejor están en hospitalmente los demás. Un beso, Víctor. Gracias. La duquesa de Alba ha estado en Sevilla.